Ayer le mostramos las imágenes de una riña entre mariachis y un tragafuegos ocurrida en Morelia, muy peculiar. El tragafuegos quemó a los músicos luego de haberles robado el dinero del día. Se sabe que esta persona que estaba ahí en ese punto se encuentra hospitalizado después de ser apuñalado. Los mariachis no han presentado denuncia por el robo del dinero ni por lesiones. La única denuncia que se ha interpuesto es por daños al violín que quedó quemado. Uno de los músicos habló sobre lo ocurrido. Esto fue lo que dijo. Cuando se arrebata el dinero, nosotros intentamos que nos recuperara el dinero. Nos quebró la viguela y nos aventó la gasolina y nos perdió. ¿En dónde y dónde sufrió daños? Pues yo tengo en parte de la frente, la oreja, los pómulos, la barba izquierda, todo lo que me alcanzó a quemar. Tengo 71 años y ser buenas personas con el pueblo de Morelia. ¡Gracias! ¡Gracias!